Plástico, cristal y metano. Tres materiales que se usan mucho en los celulares. Quédate, vamos a ver sus pros y sus contras y cuál recomiendo yo o cuál es en mi opinión el mejor para tu celular. Amigos, bienvenidos de nuevo a D-R-Tech TV y ahora vamos a dar una revisada rápida a los tres materiales que más se usan creando celulares. Ya sé que se ha usado bambú, se ha usado madera, nylon balístico, Kevlar, pero esos no los voy a tomar en cuenta porque no son tan comunes como estos tres. Cada uno, como ya dije al principio, tiene sus pros y sus contras y vamos a verlas de rápido y en este orden. El plástico tiene la curiosa capacidad de ser muy duradero. A pesar de que se raya, sí, se puede llegar a a lo mejor despostillar o eso, es muy raro ver que una tapa de plástico se quiebre. Por lo regular absorbe muy bien las caídas. También ofrece la posibilidad de carga inalámbrica, eso es algo que se me olvidó enseñarles ayer en el video del Galaxy S3, pero este tiene aquí esos pequeños contactos que se le permite adaptarle un pad de carga inalámbrica. Entonces el plástico sí permite la carga inalámbrica, si bien no tan eficiente como otro material, pero existe la posibilidad. Siguiente, cristal. El cristal tiene sus puntos a favor que es la carga inalámbrica es mucho más veloz con cristal que con plástico y aparte es mucho más bonito. La manera en que se siente, se siente mucho mejor un equipo de cristal y a la vez se ve más bonito. Al tacto, el tacto del cristal es mucho mejor que del plástico, mucho, mucho mejor, pero también tiene sus puntos en contra. Pasemos ahora al metal. El metal tiene la misma capacidad o la misma calidad o la misma ventaja de ser igual de duradero que el plástico. Sí se puede abollar o rayar, pero nunca vas a ver un metal quebrado, estrellado. Y le da una sensación de pesadeza a tu equipo, le da una sensación de firmeza y de tacto frío que se siente un equipo de metal que estos dos no pueden igualar también. Entonces, esos son los pros de cada equipo, de rápido, duradero, carga inalámbrica, bonito, carga inalámbrica, duradero y una sensación de firmeza y pesadez que te dan un poco de seguridad al tenerlo en la mano. Ya hablando de las cosas que tienen en contra, es muy fácil ver que el plástico es feo. No hay otra manera de decirlo, el plástico es muy feo. Con el paso de los años se le va cayendo la pintura, se va rayando, se va haciendo feo, no se siente bien, se siente un equipo de juguete cuando lo tienes de plástico. Sí, hay plásticos de mejor calidad que este que tengo aquí en la mano. La cámara que están viendo ahorita es la del Redmi 6A y su plástico, si bien no es de la mejor calidad, se siente mucho mejor que este. Eso es el plástico. Una cosa muy mala del cristal, muy muy mala, es eso. No sé si se puede ver ahí en la cámara, ahí está, se estrella. No importa cuántas fundas le pongas, no importa qué tan cuidadoso seas con tu equipo, alguna vez se te van a caer. Y el cristal es muy probable que si cae mal, desde la primera te quede así o incluso te quede así. Entonces, sí, es muy bonito, sí te da la carga inalámbrica, se siente un equipo premium, se siente un equipo de dinero, pero se te va a caer, se te va a estrellar. Y por lo regular, reemplazar una tapa de cristal es mucho trabajo y es muy cara. Pasando al metal, el metal, en mi opinión, no tiene un punto muy en su contra, más allá del hecho de que no tiene carga inalámbrica. Sabemos que la carga inalámbrica funciona mediante inducción y el metal, pues no puede. Simplemente no puede pasar la carga a través de esta tapa de metal y ese sería su único punto en contra, yo diría. Porque si comparamos ya todos los puntos en contra, vemos que la carga inalámbrica no es tan eficiente como lo es la carga por cable. Tampoco vas a caminar a la calle y va a haber cargadores inalámbricos ahí en la banqueta o en las bancas para que las uses en cualquier momento con estos dos. En cambio, si cargas un equipo de metal, sabes que si se te cae, pues a menos que caiga de pantalla, es poco probable que se te estrelle. También se sienten más firmes, más pesados, más duraderos. Y en mi opinión, el metal es el material ideal, ideal para un equipo. Difumina mucho mejor el calor. ¿Por qué? Porque si se calienta por dentro, todo el metal se puede calentar y irradiar el calor hacia afuera. Es más fácil. Ya sé que se le pueden poner fundas a cualquiera de estos equipos, pero le quitas lo bonito de tener un celular sin funda. Se siente muy diferente un equipo con funda y uno sin funda. Sí, es mejor protegerlos, pero no te arriesgues. Estos dos de aquí te van a aguantar caídas, dependiendo cómo caigan, obvio. Los equipos que traen todo cristal no son muy duraderos. Amigos, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video.